En el domicilio del señor Jacinto Heredia, se llevó a cabo una reunión entre los dirigentes de Pasaje Automóvil Club y el propietario de la Quinta Turística Los Amanes, con el objetivo de firmar un convenio a largo plazo para que el club PAD administre y cuide el mantenimiento de la pista y realice competencias como rally automovilístico y carrera de motos y cross a nivel cantonal, provincial y nacional. Este compromiso beneficia tanto al club como a su propietario. El doctor Jaime Quesada, presidente de Pasaje Automóvil Club, se mostró muy complacido de la firma del convenio. Por ese apoyo, por ese convenio que hemos llegado con este comodato al entregarnos la pista de automovilismo Los Amanes, a ustedes compañeros también mi agradecimiento y perecedero. Y con esto quiero comprometerlos también porque es un trabajo muy arduo que tenemos que desplegar. Contamos con el apoyo de algunas instituciones, ustedes lo conocen y creo que Dios mediante vamos a llegar a una feliz realización por el deporte de Pasaje y no solo de aquí, del cantón, sino del país mismo. Asimismo el socio Jacinto Heredia resaltó la importancia de la pista y las competencias que se pueden ejecutar. Además dio la primicia de que el club automovilístico de Piñas ha programado utilizar la pista Los Amanes para un campeonato provincial. Agradecerle mucho a Vicente por la confianza que ha tenido en el club, Pasaje Automóvil Club. Esperemos que todos los compañeros arrimemos el hombro y en el futuro nos vaya bien. Comenzando como primicia, los directivos de la parte alta de Piñas ofrecieron traer una carrera para Pasajes como parte del campeonato provincial de Piñas. El Teniente Coronel Vicente Lara Andrade, firmante del convenio, anotó que las competencias deben realizarse dentro de un perímetro cerrado y que está de acuerdo en firmar este convenio en beneficio del deporte orense. Este compromiso es de todos, lo hacemos por el bien del deporte de pasaje de la provincia. Y queremos que nuestro club, Pasaje Automóvil Club, ahora sí pues tenemos la oportunidad con este convenio de poder ir y abrir las puertas de las autoridades provinciales y por qué no nacionales a nivel del Ministerio del Deporte. En todo caso, pues queda ya a disposición de ustedes la pista Carlos Ebelio Lara para que sea administrada por todos ustedes y para el mantenimiento y la dirección de todas las competencias que se hagan a nivel provincial, nacional y por qué no internacional. Gracias. 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 Gracias.